Esta noche conoceremos la historia de una mujer que pasó de ser una ciudadana común y corriente, esposa, madre y mujer proveedora como muchas, a convertirse en una de las activistas en contra del secuestro más importantes de México. Ella es Isabel Miranda de Wallace, la mujer que captó la atención de todo un país por su lucha sin tregua por encontrar a su hijo desaparecido. Y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. El 6 de febrero del 2006, los mexicanos nos sorprendimos ante la aparición de un anuncio espectacular inédito. Esto en la Ciudad de México, en Acapulco Guerrero, en Morelos y en algunas ciudades del norte del país. La leyenda en este espectacular decía al pie de una fotografía, si fuiste víctima de este delincuente, denúncialo, seguido de un número telefónico. Así se hacía oficial y pública la búsqueda de Hugo Alberto Wallace, desaparecido el 11 de julio del 2005 en la Ciudad de México. Un día después, su madre Isabel Miranda de Wallace iniciaría una cruzada incansable desafiando a delincuentes y autoridades y sorprendiendo a México entero con la historia que ese día comenzó a escribirse. Yo desde la noche anterior lo había andado buscando y no me contestaba y no me contestaba, cosa inusual en él. Entonces yo empecé a temerme lo peor porque él podía apagar un teléfono, pero había un teléfono por el cual él y yo siempre nos comunicábamos. Entonces empiezo a pedirle ayuda a mi familia. Cuando mi hermana me mandó a buscarlo a su casa y no encontrarlo y que no durmió ahí, sí inmediatamente prendió los focos de alarma. El chofer llegó a la oficina y me dijo, señora, yo no sé nada de él. De hecho, yo pasé en la mañana como todos los días a recogerlo y su muchacha me dijo que no está, que él había salido la tarde anterior. Mi familia me empieza a ayudar a irlo a buscar con los amigos, a empezar a hablar por teléfono, a ver quién sabía. Pero nadie hizo una denuncia en ese momento a la policía. Yo la intenté hacer y no me dejaron. ¿Por qué? Porque me dijeron que tenían que pasar 72 horas de desaparición para poder levantar una denuncia. Por el caso de urgencia tendría que ser en cualquier agencia del Ministerio Público, aunque lo recomendable es asistir a la unidad especializada que está en la avenida Jardín en Azcapuzalco. Nosotros estamos en contacto con todas las fiscalías, las 16 fiscalías que hay en el Distrito Federal. Ellos nos reportan los casos de secuestro. Nosotros desde aquí estamos dando la asesoría, mandamos a nuestros elementos de investigación. Y nosotros hemos iniciado ya un protocolo de investigación inmediato para no esperar 48 horas, 72 horas para iniciar la búsqueda de las personas, sino que de manera inmediata nosotros nos damos a la tarea de hacer las investigaciones correspondientes. Actualmente cualquier Ministerio Público tiene la obligación de recibir la denuncia al ciudadano. Y el procedimiento es que la víctima o los familiares de la víctima inician la averiguación, nos dan los primeros elementos para la investigación. Lo más que logré fue reportar su camioneta como si le hubieran robado. Y encuentran la camioneta. Encontramos a menos de 24 horas la camioneta. ¿Qué fue para ti encontrar la camioneta? La muerte. Fue la muerte porque yo sabía que si habían abandonado la camioneta, en las condiciones que la abandonaron, era un presagio de una desgracia. Y así fue, Hugo Alberto había sido secuestrado. Al parecer una mujer que el empresario había conocido recientemente lo citó para ir al cine, que fue el lugar donde sucedió el secuestro. Ella sería el gancho y el autor intelectual, un hombre que aparentemente Hugo Alberto había conocido tres años antes en medio de la compra de una propiedad, y a quien Isabel Miranda también conocía. ¿Tú sabías de la existencia de Jacobo Tagle? ¿Sabías que tenía algún tipo de relación con tu hijo o la había tenido en algún momento? Sí, sí, ya lo sabía definitivamente. Tan lo sabía que fue al primero que yo denuncié y en el primero que yo puse los ojos como probable responsable. Es más, los llevo a su casa. Los llevo a la casa de Jacobo porque yo sabía dónde vivía Jacobo, porque justamente es parte de la propiedad que mi hijo compró. Y además dije por qué sospechaba de él, porque él es la persona que le presenta a Juana Hilda a mi hijo y se le introducen como gancho para poderlo llevar y secuestrarlo. O sea, todo esto fue un plan perfectamente armado por Jacobo y ahora lo sé porque César Freire, que es líder de la organización, ya lo confesó que Jacobo fue el que le dijo que Hugo podía ser secuestrado. Desde el primer momento en que la policía tomó el caso de la desaparición de Hugo Alberto Wallace, Isabel decidió ser parte activa de las investigaciones. Esta mujer nunca supo sentarse a esperar la llamada que trajera noticias. Ella decidió, pese al peligro que eso significaba, ir por ellas. Nunca hicieron nada, ni siquiera ir por testigos, Mónica. Y más bien desconfiaban de la propia familia y de mis propios sobrinos o de uno, pensando que uno lo había secuestrado. Y no investigaban nada, absolutamente nada. Obviamente, pues ahí esperamos a que exista una primera comunicación por parte de los delincuentes, lo que confirmaría que la víctima está secuestrada. Para ellos, a lo mejor estaba metido en un problema y huyó. Jamás, jamás de los jamáses quisieron creer a mi hermana que a mi sobrino lo habían secuestrado. Yo recuerdo que mi hermana citó a toda la familia. Decidimos tomar las riendas y comenzar a investigar y ir por mi sobrino. Entonces ya comenzamos con vigilancias, ya comenzamos a empaparnos bien, bien, cómo le íbamos a hacer sin ser descubiertos. Y aparte yo me iba a bares, me iba a colonias feas, a andar indagando dónde estaban. Créeme que no hubo un solo miembro de mi familia, Mónica, que dijera yo no hago esto por miedo. No hubo quien te hiciera desistir de tu intención de hacer tú tu investigación o las propias autoridades que te dijeran, señora, no se meta. No, indudablemente que me lo dijeron, Mónica. ¿Quién te lo dijo? Por ejemplo, un comandante Franco que estaba en el DF me dijo, señora, esto no es jugar a hacer investigación. Usted puede terminar muerta en una calle. Y yo se lo dije, no me importa. No me importa si termino muerta en una calle. Pero yo necesito encontrar a mi hijo y ustedes no están haciendo nada por encontrarlo. Yo más bien llevaba como dos investigaciones. Una con la policía que yo iba y les daba todo lo que yo iba investigando. Y ellos nada más se dedicaban a archivar, archivar. Me platica esto. Yo le dije, bueno, vamos a ver a José Luis Santiago Vasconcelos, que es la parte PGR que se coordina en el asunto del secuestro. Ella aportó en PGR muchos elementos con José Luis Santiago Vasconcelos que había querido aportar ante la AFI, pero que nunca nadie en la AFI le había dado la oportunidad de aportarlos. Y entonces él lo único que hacía era que los datos que ella le daba, él se asesoraba de que los verificara, pues si no fuese gente de la AFI, gente de la que tenía él a su disposición en la propia PGR. Y obligaba, digamos, a la PGR y a la AFI a trabajar en equipo y avanzar conjuntamente en integrar la investigación. Porque yo mismo no tenía clara la dimensión de lo que ella terminó destapando. O sea, yo honestamente pensé que era un caso de un secuestro aislado, malogrado. No pensé que tuviera todo este entramado de parte de policías federales, concretamente de la AFI, involucrados con parte de autoridades del gobierno capitalino. Y es que el 17 de agosto del 2005, Isabel recibió un sobre con unas fotografías. Eran imágenes de su hijo. Entonces yo me acuerdo que en mi ignorancia yo besaba las fotos. Después la policía me regañó porque decía que las huellas se borraron y solamente quedaron las huellas de usted. Pero yo en ese momento no reaccioné. Lo único que hice fue besar y besar las fotos, dándole gracias a Dios de que iba a poder recuperar a Hugo. Cuando lo vimos desnudo y secuestrado, lejos de alarmarnos, nos dio una alegría. Porque entonces sabíamos que estaba vivo, que era cuestión de tiempo y cuestión de dinero. ¿Cuánto dinero te pedían? Nos pedían 950 mil dólares. Me daban instrucciones de poner en un periódico una respuesta diciendo si yo estaba de acuerdo. Y empezamos a negociar por medio del periódico, por una página de internet. Ya habíamos más o menos acordado una cantidad. Cuando yo les hice una pregunta a ellos para tener la certeza de que ellos tuvieran a mi hijo. Yo pedí una prueba de vida. ¿Y qué pasó? No me la dieron, no me la dieron. Y yo aún así estaba dispuesta a pagar, Mónica, con tal de recuperar a Hugo, a pesar de que no nos habían dado la prueba de vida. Pasaron 37 días desde la desaparición de Hugo y 36 de haberlo reportado a las autoridades. Luego de recibir las fotografías, Isabel hizo lo que debía de hacer. Llamar a la Fiscalía Central de Investigaciones para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría General de Justicia. Se recibieron dos comunicados. El primer comunicado, nosotros lo seguimos al pie de la letra. Nosotros, mi hermana siempre quiso hacer todo bajo el marco de la ley. Al siguiente dos días recibo otro comunicado en el cual ellos me reprochan que yo haya ido a entregar a la policía las fotografías de Hugo. Entonces yo me doy cuenta que tenían conexión la policía con los secuestradores. Y ahí es donde yo entré en pánico, Mónica. Ahí es donde yo entré en pánico. Porque yo me doy cuenta que todo el tiempo, que toda la información que yo llevaba, pues ellos se la estaban pasando a los secuestradores. Y por eso es que también se obstaculizaban malas cosas. Y ahí es cuando le pierde la confianza. Y entonces, pues me dice, ¿y ahora qué hago? O sea, el que me cuida tiene infiltrado a alguien y ya me amenazaron. Entonces ahí sí ya guardamos completo hermetismo y nada más continuamos con las investigaciones. Mi hermana, otra de mis hermanas, Nina, mi hermana y yo, ya nada más cerramos completamente el círculo. Cerré mi comunicación con la policía y entonces sí, sola yo, por mi cuenta con mi familia, nos fuimos hasta dar con ellos, tenerlos y en ese momento entregarlos, Mónica. El acto de Isabel Miranda resulta completamente temerario. Pero así comenzó a improvisar su investigación haciendo rondas junto con su familia en delegaciones y municipios como Iztapalapa y Chalco, pegando cartelones en las calles y negocios. Yo me acuerdo que mi esposo en una ocasión se fue a Chalco porque nos decían que había muchas casas de secuestradores en Chalco y mi marido se fue con mi hermano con una bocina arriba de un Volkswagen y yo le mandaba un mensaje con mi voz porque yo juraba que mi hijo estaba vivo y le mandaba un mensaje a Hugo diciéndole que tenía que aguantar y mandándole un mensaje a los secuestradores porque cuando se pierde la comunicación yo suponía que ellos estaban enojados conmigo porque sabían que yo andaba buscándolos. Yo me acuerdo que él me gritaba muchas groserías y en esta violencia mutua verbal que se dio, yo me acuerdo que él saca un arma. Y que le va a dar un balazo, entonces mi instinto fue irle a quitar la pistola y bloquearla. En ese momento yo fui a ver a una empresa que produce lonas y le platiqué lo que estaba viviendo y le pedí ayuda para que me imprimieran las lonas y no me las cobraría. Su caso es inédito, no había otro caso igual. Es la primera vez que ella utilizaba estos medios para poder pedir justicia. Isabel Miranda de Gualas, en el afán de encontrar a su hijo y en medio de una estrategia impensable para muchos, alejada de los cuerpos policíacos especializados en investigaciones, hizo las cosas más temerarias como intentar cambiar su identidad disfrazándose. Sí, a veces parecía yo loca, pero no me importaba. ¿Cómo estabas emocionalmente? Yo creo que muy mal y creo que desde entonces nunca he vuelto a estar bien. Nunca he vuelto a estar bien, nunca he recuperado a lo mejor mi estado de armonía y de paz que yo tenía antes del secuestro de Hugo, porque yo creo de verdad que yo tenía un estado muy tranquilo, muy en paz, muy armonioso. Toda mi vida era casi perfecta y bueno, todo eso se acabó. Yo dejé de vivir para aprender a sobrevivir. Siempre pensando cómo poder convivir y vivir con este dolor y cómo aprender a que no me siga dañando a mí y a mi familia. Isabel en ningún momento bajó la guardia y poco a poco sus investigaciones la empezaron a acercar a los secuestradores de su hijo. En Morelos mi abogado conocía a un policía judicial que era el jefe, curiosamente, de todos los policías judiciales de Morelos. Cuando yo me entrevisto con él, le digo, oiga, es que estoy buscando una persona con estas características y sé que fue policía. Y entonces yo tenía el nombre de José Antonio. Y entonces él me dijo, no señora, esta persona yo la conozco, tiene efectivamente un tatuaje, mide 1,90 como usted me dice, es muy fuerte y sí fue policía judicial, pero él se llama César Freire Morales. Entonces ahí es la primera vez que yo escucho el nombre de César Freire Morales. A partir de ahí consigo una foto de él y bueno, ya tenía yo una cara y un nombre. La investigación de Isabel Miranda rindió sus primeros frutos cuando con su información la policía capturó el 10 de enero del 2006 a Juana Hilda González Lomelí, la mujer que presuntamente había servido como gancho para secuestrar a su hijo. Isabel se abocó entonces a localizar a César Freire, uno de los líderes de la banda de secuestradores, y lo encontró más pronto de lo que se imaginaba. Yo veo a Freire saliendo de la tienda, tomándose una botella de agua, y en ese momento es donde sí yo me desbordé, porque ya tenerlo cara a cara fue diferente. Era gritarle y gritarle y gritarle de cosas. ¿Qué le gritabas? Que me devolviera mi hijo, que por qué se había metido con él, que iba a pagar el resto de su vida lo que me había hecho. Yo me acuerdo que él me gritaba muchas groserías, y en esta violencia mutua verbal que se dio, yo me acuerdo que él saca un arma. Dije, le va a dar un balazo, entonces mi instinto fue irle a quitar la pistola y bloquearlo. Inmediatamente comenzamos a rodar, entonces se hizo todo un escándalo. Y eso permitió que yo me pudiera salir de la escena y poder conseguir ayuda. Y cosa de veras que es prodigiosa de Dios, aparecieron patrullas y nos ayudaron a desarmarlo. Y entonces fueron minutos desesperantes, pero afortunadamente lo capturamos. De inmediato yo me identifiqué quién era, les enseñé mi credencial de elector, les dije que tenía una orden de presentación, porque el secuestrador de mi hijo, que pedía que le levantaran la playera, él tenía una playera negra de manga larga, que él tenía un tatuaje de una mujer en el brazo derecho, se lo levantaron, hablaron a Ciedo, preguntaron si era cierto que lo estaban buscando, le dijeron que sí, y finalmente lo entregaron en Ciedo. Teniendo un rostro y un nombre, Isabel inició en febrero del 2006 una campaña inédita de espectaculares que pronto estuvo en boca de todo México. Cuando yo me entero que había un delito que se llamaba delincuencia organizada, que en ese entonces yo no tenía ni idea qué significaba la delincuencia organizada, me entero que tenía que probar el Ministerio Público por lo menos dos secuestros. Entonces, yo dije, tengo que buscar la manera de poder probar otro secuestro para que pueda permanecer en el ámbito federal, porque para mí era muy importante que se quedara en la PGR. En ese momento yo fui a ver a una empresa que produce lonas y le platiqué lo que estaba viviendo y le pedí ayuda para que me imprimiera las lonas y no me las cobrara y efectivamente me las regaló. Es más, ahora le ha regalado incluso a otras personas para buscar a otros secuestradores. Toda la campaña que tú montaste de espectaculares, que además creó una enorme expectativa alrededor de cuánto habrá costado, no costó ni un peso. No nos costó ni un peso. Hubo empresas que nos prestaron anuncios en Acapulco, otros en Morelos, otros en el Distrito Federal. Las lonas nos las regaló una empresa que se dedica a imprimir lonas. Y no, efectivamente no nos costó ni un peso, ningún espectacular. Su caso es inédito. No había otro caso igual. Es la primera vez que ella utilizaba estos medios para poder pedir justicia, exhibiendo a los delincuentes y todo. Eso era novedoso para cualquier país y bueno, para esta ciudad. Vi el anuncio en un espectacular. Primero me llamó la atención y no hice nada. Y como la segunda o tercera vez que la vi, la busqué para entrevistarla, para que nos contara el caso. Yo creo que el mensaje que nos da la señora Wallace sí es un mensaje muy importante. Si el sistema no te hace justicia, vas a tener que ir, no hacerte justicia por propia mano, porque en ese sentido tanto ella como Eduardo Gallo localizaron a los delincuentes, hicieron el trabajo de investigación y después le señalaron a la autoridad dónde estaban los criminales. O sea, en ese sentido fueron absolutamente respetuosos de la ley. Lo que hicimos fue después también montar la campaña para encontrar a Jacobo Tagledovín. Pero lo más vital fue que los medios nos ayudaron con las autoridades. Luego de la detención de César Freire el 8 de febrero del 2006, Juana Hilda González Lomeli, la mujer que había servido como gancho para secuestrar a Hugo Alberto Wallace y detenida hacía un mes, decidió confesar que ella, junto con otras cuatro personas, habían secuestrado y asesinado a Hugo Alberto Wallace. Un día después de esto, el entonces titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada fue el encargado de darle la noticia a Isabel, pidiéndole apoyo al entonces diputado Federico Doring por considerarlo una persona de confianza de Isabel y quien quizás podría suavizar tan amargo un momento. Y estaba yo en la Cámara de Diputados y me habla José Luis y me dice oye, si mal no lo puedo, me dice hoy viene a las 5 Isabel. A mí me quedó un sabor de boca raro porque no fue como petición, sino que me dijo y tú tienes que estar aquí cuatro y medio. Cuando me dicen al licenciado Santiago Vasconcelo le urge hablar con usted que por favor vaya a su oficina o que le diga dónde lo puede ver, pero le urge verlo ahorita. Llegué, pasé a ver a José Luis y José Luis lo que sacó fue parte de la versión previa que básicamente era el dicho del doctor que narra cómo literalmente agarraron una motosierra y descuartizaron el cuerpo de Hugo Alberto. Me prepara, digamos, a mí para el asunto y cuando ya lo termino de leer me dice y está ahí afuera y me dice y vamos a salir tú y yo ahorita a darle la noticia y pues ella vino contigo y yo quiero suponer que él pensaba que mi relación afectiva o personal con Isabel era mucho más estrecha. Me acuerdo muy bien que me dijo, necesito que me ayudes. Entonces cuando yo llego a la oficina del licenciado Santiago Vasconcelos veo al senador Federico Dorin sentado ahí y con cara como muy seria. Salimos y nos sentamos. Yo al lado de Isabel le da la bienvenida y casi, casi acto seguido me pasa a mí el documento y pues no sé cómo decírtelo pues y sin saber qué decirle. Y entonces me dice el licenciado Santiago Vasconcelos, señora Wallace, quiero que lea esta declaración. Entonces yo pensé que ya habían encontrado a Hugo. Dijo José Luis Alba así como, tenemos noticias del caso. Yo dije, ya lo encontraron, es la sorpresa que me quieren dar. Y le acerca el documento y eso pues genera alguna expectativa. Yo estaba al lado de ella cuando busqué la página que yo ya sabía cuál era. Y se la abrimos y casi, casi le dijimos con el dedo, pues aquí leele. Ni José Luis ni yo sabíamos ni cómo decirle ni de viva voz lo que había pasado. Entonces yo empiezo a leer, pero yo me acuerdo que me saltaban las líneas. O sea, yo quería llegar a lo medular y yo le decía, dígame qué dice. Porque yo me empecé a desesperar y entonces él me volteó y me dijo, es que mataron a su hijo. Es una situación muy difícil, ¿no? Pues imagínate, no sabíamos qué decirle. Entonces lo único que sabíamos decirle es, pues lo sentimos muchísimo. Si no lo recuerdo también con muchas presiones porque también seguramente quedé tan impactado que no lo tengo tan claro. Yo me acuerdo que ya no pude seguir leyendo, ya no pude seguir hablando. Lo único que hice fue pararme porque yo tenía que gritar el dolor. O sea, era un dolor muy fuerte. Me acuerdo que me bajé corriendo por las escaleras porque no podía, sentía como que me ahogaba ahí adentro encerrada. El subprocurador entendió que había que darle como un espacio para irse a su casa con la pena. Me acuerdo que me bajé corriendo las escaleras, salí a la calle y me desplomé en la calle. Salió abatida, llorando. Lo habían matado. ¿A dónde fuiste? ¿Viniste a tu casa? Sí, me vine a la casa. ¿Y qué pasó contigo? Me vine a la casa y no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Y bueno, creo que ese momento, si no hubiera tenido yo lógicamente a mi familia conmigo y que me contuvieran, yo no sé qué habría hecho, porque para mí fue desgarrador, fue devastador. Era, no sé, como tratar de evadirte también de este mundo. ¿En ningún momento durante tu proceso de investigación cruzó por tu mente que tu hijo ya no estuviera vivo? Sí, sí cruzó por mi mente. Sí, sí cruzó por mi mente, pero creo que era más el estado de negación que el de aceptación. Tú me dices, eh, llegar a la aceptación. ¿Se llega a la aceptación? No, yo creo que no. Yo creo que todo el mundo a mí me decía que conforme pasara el tiempo me iba a sanar la herida. Y de verdad, Mónica, casi a seis años te puedo decir que no la he sanado. No sé si algún día la pueda sanar. Lo que sí te puedo decir es que para mí, Hugo, este, fue como si me arrancaran la mitad de mí, como si la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi ser y la mitad de mi mente esté en otro lado. Y en un lado donde no sé dónde es. Entré en otra etapa como de rabia. Claro, claro. Entré en una etapa de rabia y entonces sí dije, ahora está lo que tope. En lo que tope, hasta el final del camino. No me importa si en ello me va la vida, pero ahora sí voy por ellos y ahora sí los voy a meter a la cárcel y ahora sí van a pagar por lo que hicieron y no van a volver a secuestrar a otra persona. Pero Isabel no terminaría con la búsqueda de su hijo al saberlo muerto. Ella ahora quería los restos de su hijo y en el camino ayudará a otras personas que como ella eran víctimas del secuestro. Las historias al regresar. Sin embargo, él se niega a dar el paradero del cuerpo de tu hijo y dice que no lo hará porque esa es su venganza. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Si alguien ha exhibido este sistema de procuración de justicia, incluso el de impartición de justicia es Isabel Miranda de Wallace. La señora Wallace se acercaba y nos decía qué es lo que le preocupa o qué es lo que a ella le preocupaba respecto de la policía. En ese tiempo todavía policía judicial del Distrito Federal. Ella nos empieza a hablar de los policías que pueden estar desviando la función, de policías que pueden estar investigando un secuestro y ser parte del grupo de los secuestradores. Después de conocer la noticia de la muerte de su hijo a manos de sus secuestradores, Isabel ahora exigía que los encontraran y se hiciera justicia. Ella seguía su lucha, una lucha en la que se sentía sola. Por lo que en el 2007 Isabel buscó los caminos de llegar al presidente Felipe Calderón y lo logró. Consiguió que la recibiera en privado. Creo que el presidente, de verdad lo debo de decir de una manera muy humana, me escuchó. En ese mismo momento le dieron instrucciones para que hablara con el procurador Medina Mora. Le dieron instrucciones que me recibiera el otro día. Me recibió para regañarme porque me dijo que yo por qué tenía que andar yendo a ver al presidente. Entonces le dije lo mismo que al presidente, que cuando los subalternos no hacen su trabajo uno llega con los jefes. Que si él hubiera hecho su trabajo yo no hubiera tenido que llegar a molestar al presidente de la república. Porque él tenía cosas infinitamente más importantes que atenderme a mí. Le agarraron tirria, porque es una señora que no podían controlar, es una señora que no respetaba los códigos políticos. Era una señora que no le rendía pleitesía a su alteza serenísima, el procurador o el subprocurador. Era una señora que no le hacía reverencia a los políticos, que llegaba a exigir las cosas. Y el político mexicano está acostumbrado a que le rendan pleitesía. Si alguien ha exhibido este sistema de procuración de justicia, incluso el de impartición de justicia es Isabel Miranda de Wallace. Pero aquí había una ventaja ya para mí o algo que gracias a Dios yo ya me había ganado el respeto. De muchos policías y de muchos ministerios públicos que sabían que cuando yo me paraba a decir y hacer algo era porque tenía pruebas. Cambia en el sentido que se le empieza a prestar atención al caso. Desafortunadamente, y esta es la parte negativa, lo que hemos encontrado es que cuando alguien logra llamarle la atención a un alto funcionario, al presidente de la república, al procurador, o logra llamar la atención de los medios y los medios adoptan el caso, entonces sí la justicia puede llevarse a cabo en nuestro país. No solo el caso Wallace, todos los casos que ha tenido el Distrito Federal sin duda orillaron al procurador de justicia, al doctor Miguel Ángel Mancera, a redefinir la atención a los delitos de secuestro. La señora Wallace se acercaba y nos decía qué es lo que le preocupa o qué es lo que a ella le preocupaba respecto de la policía. En ese tiempo todavía policía judicial del Distrito Federal. Ella nos empieza a hablar de los policías que pueden estar desviando la función, de policías que pueden estar investigando un secuestro y ser parte del grupo de los secuestradores. Lo que nosotros empezamos a trabajar, por supuesto, es cómo podemos hacer una depuración. Viene el gran acuerdo, el acuerdo nacional. En ese acuerdo nacional se establece cuáles son las directrices, se establece que debe haber controles de confianza, se establece que debe haber unidades antisecuestros. Nos dimos a la tarea de capacitar al personal ministerial solo para estos temas. A la policía de investigación nosotros contamos con una fuerza, con un estado de fuerza solo para conocer asuntos de secuestros. Y se crean una serie de protocolos y se crea un consejo. En este consejo para la transformación de la policía judicial hacia la policía de investigación, convocamos a expertos y entre los personajes que convocamos está la señora Wallace. La señora Wallace con una participación muy activa, que voy a decirte entre paréntesis que no ha fallado a las sesiones y siempre aporta algo interesante. La lleva entonces a ser como un órgano observatorio ciudadano de la transformación de las policías. Y conjuntamente con Alejandro Martí y con alguna otra organización de doctores en derecho, son designados para visitar las unidades antisecuestros y poder señalar errores, defectos o aciertos de estas unidades. Fue así como Isabel Miranda inició su carrera como una importante activista, pero sin descuidar la investigación que la llevaría a encontrar los restos de su hijo. Y el 17 de enero del 2008 enfrentó uno de los momentos más difíciles del proceso, el careo con César Freire, el líder de la banda de secuestradores de su hijo, que quizá le diría dónde encontrarlo. Él pidió carearse conmigo. ¿Y estabas preparada? Creo que sí, creo que me preparé, porque yo conocía muy bien mi expediente, me preparé emocional y psicológicamente. Yo llevaba una playera de mi hijo, con el vendaje ya puesto muerto mi hijo, yo me lo puse en la ropa, me desabroché y se lo enseñé. Le dije, esto es lo que eres capaz de hacer en bola, porque tú como hombre no vales dos centavos. Él fue el que no estaba preparado para carearse conmigo. Sin embargo, él se niega a dar el paradero del cuerpo de tu hijo y dice que no lo hará porque esa es su venganza. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? No, lógicamente de mucho coraje, mucho coraje y mucha impotencia y mucha desesperación porque había tres gentes, Mónica, que me podían dar el paradero. Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagledovín y César Freire Morales. Brenda en ese entonces estaba en Estados Unidos, no teníamos ni siquiera forma de poderla traer aquí a México. Jacobo estaba prófugo, entonces mi única esperanza era que no lo dijera. Entonces imagínate, yo entraba en una desesperación, le rogaba, le suplicaba que por favor me dijera dónde estaba mi hijo. El careo con César Freire en enero del 2008 fue tan solo la antesala de un año que bien podría haber sido catalogado como el de la persecución contra Isabel Miranda, ya que enfrentó dos atentados, uno el 9 de junio del 2008, cuando recogía a su nieto en la escuela. Cuando yo veo los disparos, lo primero que se me ocurre es tratar de poner a salvo a mi nieto. Mi nieto, al fin y al cabo, niño, llegó más rápido que yo a ponerse a salvo a una oficina y el niño lo que hace es se mete debajo de una mesa y en una caja de cartón y ahí es donde trata de resguardarse y me gritaba y me gritaba. Yo trataba de abrazarlo, pero al mismo tiempo yo estaba muerta de miedo, Mónica. Y aún así quisiste seguir. Aún así quise seguir. Creo que en mi vida siempre he sido muy determinante, Mónica, y cuando decido tomar un camino creo que asumo las consecuencias de mis actos. Y créeme que aquí yo sabía que no iba a ser fácil, sabía que en el camino podía tener pérdidas y no nada más a la mejor emocionales, sino probablemente físicas, si me refiero a mí, porque llegó un momento en que yo sí le pedí a mi familia que se retirara, a mis hermanos, a todo mundo, porque yo sabía que los estaba poniendo en riesgo. Y bueno, así es como de alguna manera he continuado yo. ¿Sola? Sí. Finalmente, el 4 de diciembre del 2010, fue detenido Jacobo Tagledovín, el autor intelectual del secuestro de Igualberto Wallace. Para Isabel, era una nueva esperanza de encontrar los restos de su hijo. Yo me acuerdo que esa noche, Mónica, no dormí. Por más que yo quería dormir, porque necesitaba estar bien para el siguiente día, tenía que tener la mente clara, fue el temple suficiente para poderme enfrentar con el cara a cara, sin abalanzarme y sin golpearlo, o por lo menos escupirlo o insultarlo. Tenía que hacer acopio de toda la inteligencia y de toda la sabiduría para poder sacar la información que yo necesitaba. ¿Dónde está mi hijo? Él me pidió perdón cuando me vio. ¿Lo perdonas? No, no lo perdono. Me da mucho coraje, Mónica, ver lo cobardes que son, porque mientras estuvo frente a mí y a varios medios de comunicación, él pedía perdón y prestaba cooperación. Apenas llega ante el juez y dice que lo golpearon. Pese a que yo tomé la precaución de que mostrara todo su cuerpo para que vieran que no estaba golpeado y él ya había confesado. A mí me gustaría que estando aquí presente todos los medios, en los cuales yo siempre, repito, he recibido el apoyo, que vieran que Jacobo no tiene ningún golpe. No sé si se pudieran levantar incluso la playera para que vieran. Gracias. Jacobo, nada más te pediría que me dijeras si corroboras lo que ayer dijiste respecto a la participación de todos los implicados, de Brenda Quevedo Cruz, de César Freire Morales, de los hermanos Castillo Cruz, de Juana Hilda y tú en el secuestro de mi hijo. Gracias. Él no me sostenía la mirada, estaba como incrédulo de que yo estuviera ahí esperándolo. En ese momento, cuando él me pide perdón, yo le dije, yo no te puedo perdonar, pero lo único que te quiero decir es que puede ayudar a sanar algo del dolor tan grande que me causaste el que me lleves al cuerpo de mi hijo. Eso es lo único que te pido. Y probablemente de veras después yo te pueda perdonar. Y él me dijo, le prometo que la voy a llevar a donde dejamos el cuerno. Y así lo hizo. Llevó a Isabel a donde supuestamente habían dejado los restos de su hijo. Otra dura prueba para el temple de esta mujer. Las historias después de la pausa. ¿En qué consiste tu seguridad? ¿Cuánta gente cuida tu casa? ¿Cuánta gente te cuida a ti? Cámaras por todos lados, vigilancia por todos lados. ¿Y estás dispuesta a vivir así? No, por supuesto que no. Isabel Miranda de Gualas, con la detención de Jacobo Tagle Dovín, tenía una nueva esperanza de encontrar a su hijo. Tras confesar su crimen Tagle, accedió a ubicar el lugar donde supuestamente habían ocultado los restos de Hugo Alberto Gualas. Entonces Isabel Miranda exigió un lugar, junto a las autoridades del Distrito Federal, para recorrer el canal de Cuemanco en busca de los restos de su hijo. Y bueno, nos llevó a dos partes. Una, nosotros ya habíamos trabajado ahí durante casi mes y medio en un ducto, en un canal que está en Xochimilco y lo vaciamos. Y bueno, el otro era un predio vacío donde él decía que ahí lo habían dejado. Para nuestra mala suerte ya habían construido una estética encima. Tuvimos que hacer un túnel para poder ingresar al predio en la parte inferior de la construcción. Y bueno, tampoco encontramos nada. Entonces para nosotros, o al menos para mí como su madre, esta parte es muy importante. Recuperar el cuerpo de Hugo, la parte de cuerpo de Hugo que quede, es algo que todavía no renuncio a ello, Mónica. No se había visto un caso similar hace mucho tiempo, un caso de una mujer tan valiente. El ejemplo que ella ha puesto respecto de los activistas, de los luchadores sociales, respecto de cómo abandonó todo, todo su trabajo por una lucha muy firme. O sea, la constancia que tiene también es muy admirable. Pero Isabel Miranda de Gualas hoy vive prácticamente presa de sí misma. La Procuraduría General de la República reforzó su seguridad y en tres años su vida ha cambiado radicalmente porque no solo perdió a su hijo, perdió su libertad de movimiento y su privacidad. Por ejemplo, yo no puedo andar a lo mejor en un parque, he tenido que dejar a lo mejor de ir al súper como lo hacía antes normalmente. En fin, han cambiado hábitos. ¿En qué consiste tu seguridad? ¿Cuánta gente cuida tu casa? ¿Cuánta gente te cuida a ti? Bueno, prácticamente tenemos cuatro gentes que nos cuidan de día y de noche y dos personas se quedan dentro de la casa y además están vigilando que nadie entre y que no vaya cuando yo llegue a mi casa me encuentre alguien. Es decir, está resguardada tu vida en tu casa, por fuera y por dentro. Así es. ¿No tienes privacidad? No, no tengo privacidad. Cámaras por todos lados, vigilancia por todos lados, pero ahora es nuestra forma de vivir y de convivir con ella. ¿Y estás dispuesta a vivir así? No, por supuesto que no. Creo que una vez que ya estamos a punto de determinar algunos objetivos, bueno, pues tendremos que cambiarnos. No sé a dónde nos iremos, no fuera del país, pero sí tendremos que irnos como para tratar de recuperar un poco nuestra vida y tratar de que las cosas sigan caminando. Luego de su experiencia, Isabel Miranda de Gualas adquirió un compromiso incondicional con las demás víctimas del delito y para entrar en contacto tanto con la sociedad civil como con las autoridades de todos los órdenes del gobierno para fomentar una cultura de la denuncia, creó en el 2005 la Asociación Alto al Secuestro, la cual preside. A partir de ahí, su trabajo ha sido incansable y oportuno, tanto que gracias a ella, junto con otros ciudadanos comprometidos con esta causa, la Ley General de Protección a las Víctimas del Delito del Secuestro fue aprobada en diciembre del 2010 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, lo cual representa uno de los mayores triunfos ciudadanos de los últimos años en nuestro país. Claro que es un orgullo y eso es lo que yo quiero hacer, Mónica, enseñarle a la gente que cuando somos constantes y trabajamos no tenemos que meternos en política para poder hacer cosas y créeme lo que lo digo honestamente, en este país tienen que aprender los políticos a hacer política, no politiquería. Creo que tenemos buenos políticos, pero creo que también el sistema a veces no les permite hacer buena política. Yo veo las encuestas de opinión, que es algo que le importa mucho a los políticos, la señora Wallace es una de las personas más respetadas en el país porque no ha aceptado ninguna de las tentaciones que se le han ofrecido para entrar a la vida pública, para ser diputada, para ser senadora. Eso ha mantenido su imagen como alguien independiente del gobierno. Le han ofrecido cargos públicos y no los acepta porque dice que ella desde la sociedad va a hacer más cosas. Yo una vez se lo planteé, yo mismo se lo planteé una vez. El PAN tiene, como todos los partidos, candidaturas externas. Y yo le dije, yo creo que tú podrías ayudar muchísimo en la Cámara. Y ella me dijo que no. La verdad es que en este momento la señora Isabel Miranda de Wallace sería un activo enorme para cualquier organización política. Sin embargo, creo que ella estaría dejando lo más importante, que es su capacidad de realmente impulsar cambios en la legislación en nuestro país o impulsar una conciencia crítica ante instituciones que son sumamente corruptas en el momento en que ella aceptara un cargo de elección popular. El momento en que ella sea diputada del PAN, del PRI, del PRD, del PANAL o de quien tú quieras, en ese momento la señora Wallace dejaría de ser esta mosquita que friega y friega y se convertiría en uno más de los políticos que nos avientan discursos constantemente. Espero que resista la tentación. Yo creo que es un tema de valoración, de ponderación. Que pudiera ser un bien para la sociedad, sí, sin duda, yo creo que ella le lo ha demostrado. Pero pisas muchos callos. Sí, pisa muchos callos y los seguiré pisando, Mónica. Si Dios me da vida, los seguiré pisando porque creo que algo que tenemos que tener claro la sociedad civil es que tenemos que trabajar con la autoridad, acompañar estos procesos, pero también tenemos que señalar lo que está mal para poderlo cambiar. Si nosotros nos convertimos en aplaudidores, igual que hace sus subalternos, no servimos de nada en la sociedad, Mónica. Isabel, yo quiero agradecerte muchísimo tu confianza. Todo tu tiempo, el que nos has regalado esta tarde. Y quiero acompañarte de corazón, al igual que estoy segura que lo hacen miles y miles de mexicanos, en tu fe, por encontrar a tu hijo. Gracias, Mónica. Al contrario, gracias por el tiempo, el espacio, pero sobre todo gracias por la empatía de madre y de mujer que sé que tengo en ti, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana con más historias. Engarzadas. Muy buenas noches. Llega ebrio y me agarra y me da de patadas. ¿Sufriste mucho en ese matrimonio? Muchísimo, muchísimo. O sea, terminaste con el piloto. ¿Te dolió tanto que de despecho te casaste con? Carlos Lara. Nos casamos a los cuatro meses de habernos conocido y resultó que el hombre estaba casado. Rocío, ¿qué es lupus? Lupus es lobo en latín y es, pues es una desgracia, quien lo tiene es una desgracia. Y lupus para mí ha sido el reto más grande que Dios me ha dado. ¿Qué edad tenía tu hija cuando? Yo daría todo lo que soy, Mónica. Y daría mi vida. Porque mi hija pueda ser feliz. Porque mi hija pueda desarrollarse. Ser una mujer. Tener una familia. Tener una vida. No la he tenido. Nunca la he tenido.